Capacidades, yo hablo de capacidades, por ejemplo, le hacía la consulta porque el pueblo hondureño está cansado de ver, por ejemplo, y hay que hablarlo así, directamente, de ver una profesora manejando el sistema de salud del país, de ver a una persona en COPECO, de ver a un ingeniero, creo, ambiental en la Secretaría de Educación. Entonces, yo no critico los profesores de cada uno, pero cada uno es experto en su área. Pero, sin duda alguna, esperamos ver, por ejemplo, se lo digo a Nelson Ávila, en finanzas o en el Banco Central, cargos donde veamos o el pueblo hondureño mire que hay personas capaces de que usted diga, es cierto, el país se recibe en unas condiciones bastante críticas, difícil, pero no imposible de levantarlas. Así es, completamente de acuerdo con lo que usted externa, amigo Roberto, o sea, en realidad aquí debemos evitar los errores del pasado. Hay lecciones de la historia, lecciones de la experiencia y el pueblo hondureño ha sido claro. El pueblo hondureño es el verdadero poder, se demostró ahora, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que hay algunos que creen que el poder está en las armas, ¿verdad? Y entonces allá están los militares, siempre de una u otra forma algunos no cumpliendo el mandato constitucional, algunos de ellos. Y entonces yo espero que todos los que van a tomar este tipo de decisiones en la selección de las personas lo hagan en ese ámbito. ¿Y quién no la hagan? No porque les caiga mal o bien, es que en el Ejecutivo tiene que ser el equipo conformado por la Presidente. Salvador, Dolin Gutiérrez y Xiomara Castro. Sí. Son los que tienen que tomar las decisiones de quienes van a ministrar. En la parte del Ejecutivo. Exactamente, el Ejecutivo. Pero hablamos de los ministros. Respetando los derechos adquiridos, en este caso también el derecho adquirido del 5 de julio, ¿me explico? Correcto, no entiendo. Porque el 5 de julio no está presente ahí, debe estar, reitero, como tercer designado. Pero usted fue de los que... Gracias por ver el video.